¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que me hacía? ¿Qué es lo que dice? y ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ella dice, ya, ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces ella dice, Yo tengo 5 mil, porque si alguien tiene 5 mil, pues esto es lo que me gusta. Ya. Luego ella dice, Ustaz, yo tengo 5 mil, pero no hay Ustaz. Sobre su papá, solo hayan con stylusas, además de mi Pozziúa Ahściuá zohá alláa Tidak pernah see ya Tidak pernah ketemu Waktu tiba saatnya tijang kamut ba y así y